Música Este año hemos hecho el resto, hacer dos conciertos de cámara de orquestas muy muy buenas y música muy buena, música de mucha calidad, muy virtuosa y con intérpretes geniales. Es decir, que vamos a llevar a Pedraza a los virtuosos de la Filarmónica de Berlín, que son excelsos, y a un violinista de excepción alemán, que es Kirill Trussov, y nos va a debitar con aquellas piezas que son verdaderamente extraordinarias. Entonces, van a ser unos conciertos muy buenos, tanto el primero como el segundo. Estamos trabajando con mucho esfuerzo, pero con mucha ilusión, para pensar que el año pasado hicimos un gran esfuerzo también, porque era el 25 aniversario de los conciertos de Las Velas, editamos un libro que nos patrocinó la Diputación, y trabajamos con dos orquestas muy buenas, entre ellas la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, gracias a la colaboración de la Junta. Y, claro, después del 25 aniversario, donde hicimos todo el esfuerzo, todos los fastos, el 26 se queda siempre como el patito feo. Entonces, hemos dicho, este año tenemos que hacer algo nuevo, y por eso, por primera vez hemos traído dos orquestas de cámara en el mismo concierto. Es la primera vez que lo hacemos. Son más caras que las nacionales, pero tienen la ventaja de que tienen más nombre y son buenos músicos. Y si sumamos eso más el aforo, yo creo que este año van a salir unos conciertos de los verdaderamente buenos, de los verdaderamente valiosos. Vamos a poner valor. Pedraza tiene mucho valor, y los conciertos aportan valor también. Gracias por ver el video.